Mi nombre es Débora Tance Pereira, soy enfermera del SUMA 112, trabajo en el SUAP de Colmenar Viejo y estoy muy implicada con la eliminación de la violencia contra las mujeres, por mi condición como mujer y como enfermera y como madre, ya que quiero que mis hijos vivan en un mundo sin violencia.